Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Aguilar, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día nuevamente, Aguilar. Buen día, buen día. ¿Sabés qué, Aguilar? Yo estoy chequeándolo todavía, pero bueno, si no lo digo después se enojan. Acá, un oyente común y corriente se ha encargado de investigar cuáles son los sueldos de los concejales a nivel provincial. Y me acaba de mandar, que después te lo voy a mandar, que el sueldo más alto en la provincia de un concejal, supuestamente, vamos a poner en potencial esto, el concejal que más cobra en la provincia son 700.000 pesos. Mirá vos, ¿eh? Mirá vos. ¿Entendés? Y esto viene todo por el tema de senadores, hoy temprano en la mañana, ¿viste? ¿Entendés? ¿Sí? Que se aumentaron el 170%, entonces, bueno, bueno, no solamente pasó en Buenos Aires. Acá, ¿cuántos se aumentaron, dice? ¿Entendés? Acá los concejales no son el problema. Claro. Acá los concejales reciben según lo que establece la Carta Orgánica, y vamos a aclarar bien acá la cosa. Primero y principal. La persona que pidió que se cobre, según lo que establece la Carta Orgánica, fue el Consejo Deliberante... Escuchen esto, escuchen esto, ¿eh? ¿Qué concejal fue en el periodo de Luis Ojeda, ¿sí? Claro. El concejal de Juntos Somos Río Negro, ¿sí? ¿Quién era? Claro, fue el concejal José María Cleman el que pidió en ese momento que los concejales cobren según lo que establece la Carta Orgánica. Entonces, si hay un aumento del sueldo, se le aumenta el sueldo al intendente. El intendente tiene que cobrar 12 sueldos mínimos de... La suma de 12 sueldos de categoría 1 municipal. De 1, sí. ¿Está? Sí. El 60-70% de esos 12 sueldos mínimos tiene que cobrar el funcionario. Y después, un 40% más o menos, creo que ya me había acordado. Después lo vamos a buscar para el lunes. Sí. Tiene que cobrar el concejal. O sea, si el intendente aumenta su sueldo, aumenta lo de los funcionarios, porque se va aumentando según el porcentaje que aumenta por paritaria. Claro. Y entonces aumentan los concejales. Pero esto no es el Consejo Deliberante de ahora. Esto es un pedido porque antes regulaban de otra manera y cobraban menos. Pero cuando asumen Cleman y Esquivel, los dos, el proyecto que presentó el concejal José María Cleman en ese momento es que se cobre según la carta orgánica. Por eso, cuando se hace demagogia política en la radio, porque nosotros no somos ni políticos ni demagogos, decimos cuál es la realidad de la situación. Entonces, cuando se habla, se tiene que hablar todo. No se tiene que hablar a media. Claro. Sí, sí, sí. Acá hay que decir las cosas como son, ¿no? De la manera que son, ¿sí? Porque antes, ¿se acuerdan qué? En su momento, cuando estaba Ojeda el intendente, él cobraba menos de lo que decía la carta orgánica. ¿Te acuerdas? Exactamente. Es más, en un momento charlando con Ojeda yo, me dice, mirá, mirá lo que yo cobraba en ANSEE y mirá lo que cobro acá, me dijo un día. ¿Me entiendes? Sí, sí. Bueno, acá me dicen, 50% del intendente cobra el presidente del consejo y 40% los concejales. Claro. Entonces, la verdad que... ¿Cuánto cobra, Matías? Los concejales no pueden hacer nada, ellos se establecen según la carta orgánica, porque acá parece como que le echan la culpa a los concejales de esto, ¿no? No, no, acá es la política la que tiene que decir, mirá, che, vamos a cobrar tanto nosotros, ¿sí? Bueno, y de ahí para abajo, voy a cobrar tanto el intendente y de ahí para abajo el resto de los funcionarios. Que no cobren el plus los funcionarios que cobran de hora extra. Bueno, ahí fue cuando nosotros apareció el plus, nosotros dijimos, no había aumento para nadie, estábamos en emergencia y apareció un plus, y lo dijimos, guarda con ese plus, que ese plus después va a traer, va a traer obviamente cola, y trajo cola nomás. Bueno, o sea, que cobre lo que tenga que cobrar, sin ningún tipo de... A ver, si el funcionario tiene que cobrar dos palos y eso es lo que le corresponde, bueno, que cobre dos palos, pero que no le paguen un extra, ¿entendés? Porque le están sacando a los empleados municipales las horas extras, y resulta que los funcionarios por supuesta horas extras están cobrando. Después los llamados no atienden nunca, ¿entendés? ¿Cuánto cobra Matías Hermos? ¿Cuánto era que dijeron? Un millón seiscientos. Un millón seiscientos, más o menos, un millón setecientos ahí, no tengo acá la mano. Sí, pero más o menos, plata más, plata menos. A ver, muchachos, hablen de personas que le hagan bien al pueblo, no de paracaidistas vividores del municipio. ¡Epa! No sé quién son, paracaidistas y vividores del municipio. ¡Pah! ¡Qué frase! Esto no lo había escuchado nunca, la voy a agendar esto, ¿me entendés? Muchos. Ah, pero viste, no, yo no lo había escuchado esa. No lo había escuchado, había escuchado paracaidista, pero no esta, ¿viste? Bueno, me la guardo. Este, Carlos, este, bueno, ¿en qué andamos? ¿Qué estás? ¿En qué andás? Sí, viste que el gobernador no fue a recibir los presidentes. ¡No! ¿Cómo no fue a recibir los presidentes? En serio, ¿no fue Alberto? No. Está todo mal ahí, ¿eh? O sea, hay diálogo con el ministro Franco, pero me parece que con el presi... Pero tres presidentes llegaron a varias noches. Sí. Sí. Además, uno de los presidentes se queda porque va a hacer una compra al INVAP de radares y no sé qué otra cosa más que es el presidente de Paraguay. Pero la verdad que si van a venir tres presidentes, al menos el gobernador tendría que estar para recibirlo. O el vicegobernador, viste, no el ministro. No, no, no. Había un intendente, tuvo lógicamente, porque el intendente Cortés tiene que estar. Ahora, Waltercito, Waltercito Cortés, papá, sí. Me entendés que Cortés lo recibió, está bien. Bueno, hoy es el intendente electoral. Ahora, el intendente funcionó. Ahora, el... ¿Cómo es? Dice, ni siquiera el vicegobernador. Bueno, sabemos que es pesante y no lo quiere nada. No. No hay onda. No hay onda, como dicen los chicos, viste. No hay onda. Bueno, cabe la cortesía por parte de las autoridades provinciales, al menos, que esté presente. Claro. Exacto. Que esté presente. Ahora, Bariloche está padeciendo un problema gravísimo con el tema de... Con el tema del bajo turismo. Nunca tuvo tan poco turismo en esta época como lo tiene ahora. No, no, pero aparte, la economía está golpeando en todos lados, es increíble. Aparentemente vuelve el previaje, te digo, ¿eh? Sí. Eh, no, el previaje de... No, no, no se va a llamar previaje, pero va a ser lo mismo, le cambian el nombre. ¿Entendés? No, lo que decía, hay un proyecto de descuentos y de... pero no, no sé si le... Tienen que anotarse las empresas a nivel nacional, pero no hay devolución de ni de IVA ni de nada, así que... Ah, como el previaje. Ah, porque a mí me dijeron que, bueno... Es una planificación que se da... Después lo vamos a hablar quizá con Marisol Martínez, que están al tanto. Porque ayer, ese bosquejo fue presentado en la reunión de CAME, CAME Turismo, que fue virtual, ¿sí? Ayer, el bosquejo ese. Y me dijeron muy parecido... Sí, me dijeron muy bien ayer ayer justamente. Muy parecido, hablando de la reunión. Qué tremenda, bravísima estuvo la reunión de la Emperature, ¿eh? Vamos a sacar... salieron los trapitos de sol. No, dice, si vos abriste 20 días, ¿me entendés? No tenés domicilio acá. No, ni eso, ni eso abriera, ni abriera. No tenés domicilio acá, le dicen. No podés estar acá. Fíjate lo que dice la ordenanza, no corresponde que esté. Y venía uno que venía con unas papeles, que parecía que eran unos balances, ¿viste? ¿Sí? Dice, acá traigo el equipo. No, traé los balances, hermano. Presentalo en Viedma. Fuera. Chau. Listo. ¿Qué estuvo, bravísima, reunión de la Emperature? Sí, yo lo decía en la historia de esta mañana. A ver, el primer principal, Cámara de Comercio de San Antonio... Sí, yo entiendo, cambia balance, cambia balance por equipo, Carlos. ¿Cómo es el tema? ¿Me entendés? Qué doloroso. La Cámara de Comercio de San Antonio no tiene que estar, porque no está... no está homologado todos nuevamente. Debe un montón de cosas para presentar en personería jurídica, y está prácticamente la Cámara de Comercio no está. Los prestadores de servicio de departamentos y casas de alojamientos, o sea, los llamados los extrahoteleros, pusieron dos representantes, una que no vive en la zona, y el otro que no abrió nunca el complejo en el verano. Sí. Entonces, el que tiene que velar porque la ordenanza se cumple es el presidente de la Emperature, en este caso el secretario de Turismo, Nicolás Carazón. No puede suceder esto de que los mismos prestadores estén exigiendo que se cumplan la normativa. La normativa la tiene que empezar a cumplir. el primero que es el funcionario municipal, y los concejales exigir que supongo que lo van a exigir. Oye, por hoy si siguen así las cosas y quedándose... Además, solamente va a terminar sin una mesa política, porque la medida política también tiene... El Emperature y las decisiones, ¿viste? No, no, y una mesa donde el privado tiene que hacer pie ahí, ¿me entendés? Para que con... Como se hizo el Emperature, como se hizo la gestión anterior, que dio muy buen resultado, porque hoy por hoy podés ver las grutas en todos lados, en todos los canales, se trabajó muy bien, más que nada se trabajó bien en pandemia, se trabajó muy bien con los municipios a nivel virtual, ¿me entendés? Entonces, para eso está el Emperature. Claro, claro, así es. Exacto. Como lo he dicho. Exactamente, sí, exactamente, sí. Carlitos, ¿qué más tenemos por ahí? A ver... No, no, yo... Contame algo más, teníamos algo más. Puedo decir que... Ay, Carlos, teníamos algo más, me parece. Estamos... El domingo... El domingo... El domingo... El domingo... Sale ir a ver Boca Riera... ¿Cuánto? No es paseco eso, eh. O sea, el pasaje de ir y vuelta en avión, si vos te vas de acá a Viedma, de Viedma, o como te vaya, en avión, más entrada, más lo que tenés que comer, esto es un palo. Claro. Un millón, este... Y si te va en auto y todo eso, te va a salir prácticamente como 700 lucas, 800 lucas. Ah, tremendo. Y sentarte tomando mate en tu casa y mirando la tele... Viste que es mucha... Vos sabés que así te estabas escuchando los canales de deporte, ¿no? Sí, a la tarde, ¿sí? Donde decía, la gente va a dormir en el auto, claro, por los costos que sale el hotel, ¿entendés? La gente va a venir y va a dormir en el auto, decían. Así le decían, ¿entendés? O sea que está todo estudiado, ya lo tienen todo estudiado los muchachos. Lo que sí, el operativo es fuerte, pero guarda con las hinchadas, porque hay un puentecito donde se puede filtrar, ¿eh? Allí estaba mostrando también el puentecito ese, ¿sí? Claro, ¿sí? Así se mira esto. Muy bien por el gobernador. Acá hay uno que está contento que no fue. Protocolarmente tendría que haber estado. Protocolarmente es raro, sí. Protocolarmente tendría que haber estado. Más si le viene a comprar gente, viene a gastar en el INBA, ¿me entendés? Uno. Sí, sí. ¿Viste? No sé. Pero bueno, cada cual con su cada cual. Ah, eso me olvidaba de contarte. Me están llegando datos de la interna que va a haber en el, en los libertarios y los aliados para la sede, para candidato a senador, que ya comenzaron a mover la ficha, Carlos. ¿Ah, sí? Sí. Juan Martín largó en punta. Atrás está Tortoriero, La Lore, Los Aliados. Para, para, para. Marilina Cardelli no estuvo con... Marilina Cardelli está con Juan Martín. Con Tortoriero y ahora... No, 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 vamos a creer a dos tantos. Acá estamos. Marilina Cardelli hoy es la persona de Juan Martín. Eso fue lo que me dijeron. Ahí donde quería llegar. Qué rápido que yo voy a guiar hoy, ¿me entendés? ¿Sí? Bueno, pará, profesor. No, sí, sí, te confundiste, te confundiste, Carlos. Estoy perdido, estoy perdido. Bueno, no, 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 no te confunda más, no te confunda más, porque la persona de Juan Martín ahora, acá, en el Golfo, en el Golfo y en el circuito, creo, eh, Marilina Cardelli. Pero no es la cara sale. Nah, 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 estás cerrado, estás como, cuando pasó con lo del, ¿cómo se llama esto del impuesto del municipio? Ay, que para vos valía 4 mil y valía 27 mil, ahora. ¿Eh? atrasado estás, Carlos, estás atrasado, está vuelta a la página. Pero, yo lo último que sabía, aquí, eh, haz una alianza con Casadei. Sí, 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 sí. Yo te sigo, yo te sigo. Haz una alianza con Casadei, postitos, amigos, tenemos, tenemos un tribunal de cuentas, tenemos esto, tenemos consejales, ¿te acordás? Tenía un toro. Sí. Bueno, después, salen otros medios a decir, es un desastre Casadei, Casadei no me representa la idea que yo tengo, que no, que esto, que el otro, los que están con Casadei ya no son con, no son con, con lo que nosotros teníamos pensado que iban a hacer, y qué sé yo. Sí, 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 yo te sigo, A un mes carrer iba a candidatar internamente con la abuelita de Tortorielo. Ah, no, lo desconoce Aníbal ahora. ¿Quién es Tortorielo? Eh, abrazo, aplauso, maravilla. No, no sabés lo que ha, me decía Marilena, me decía, no, 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 me voy a llamar a Marilena la semana que viene. No sabés lo que ha Aníbal un tipo. No, 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 ya, ya fue Carlito, ya fue, ya fue, ya fue, listo. Ahora Juan Martín, sí, así, eso posta, 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 ay, a ver, y después bueno, está Aníbal, sí, obviamente con, con los aliados, con todo, y ahí está, ahí está Aníbal, quien está con Aníbal acá, Numiwaki, el Eric, ¿quién? El Eric Numiwaki está con Aníbal Tortorilo. Ah, me estás jodiendo. Sí, 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 en serio, en serio, en serio, no está con la Marilena. Ah, claro, porque está con, claro, está con Painecura. Claro, el superseguerito ya por otro lado. Claro, Modocha está ahí, claro. El U15, Carlito, el U15, ¿sí? Sí, chicoleón por mano, bueno, chicoleón por mano. Te di letra para la editorial, Carlito, ¿eh? Qué letra que te di, ¿eh? Papá querido. Sí, chicoleón por mano. Te vas a divertir, te vas a, vení, vení, que te vas a divertir, ¿entendés? Así está, ¿sí? No saben lo que va a ser este 2025, los muchachos, ¿eh? No, 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 va a ser un... Único, único, irrepetible, ¿sí? Carlitos, sí, te mando un saludo grande, buen fin de semana, Carlos, ¿sí? Abrazo, chau, chau, Carlitos, ahí estaba Carlos Aguilar con nosotros en la mañana de Signos, mediodía de Signos.